El teléfono me dice que estás viva pero solo veo distancia Me intoxican los kilómetros que hay entre tu piel y Madrid Es domingo y no hay balones que me den el aire que me falta Hoy solo funcionan mis pulmones y tomas aire por mí Le he cambiado de ropa la pena para ver si así se acuerda De que hoy le tocaba sonreír Como decirte que hoy en el menú no había esperanza Pasamos más tiempo hablando de amor que haciéndolo Que necesito enterrar mis manos bajo tu falda Que mis dedos son escopetas cargadas de amor Como decirte que mi boca sin tu boca es solo Una paloma muerta, un condenado al paredón Que la vida es mirarse no unos párpados con plomo Y que el amor es un hijo loco que hoy regresó El deseo se ha estrellado esta mañana en las paredes de mi cuarto Asesinaré al hombre del tiempo por llevarse el sol De aquí Ya experimenté el camino más fácil del amor Con mi mano Y le doy la vuelta a la nostalgia a ver Si se hace feliz Le he cambiado de ropa la pena para ver si así se acuerda De que hoy le tocaba sonreír Como decirte que hoy en el menú no había esperanza Pasamos más tiempo hablando de amor que haciéndolo Que necesito enterrar mis manos bajo tu falda Que mis dedos son escopetas cargadas de amor Como decirte que mi boca sin tu boca es solo Una paloma muerta, un condenado al paredón Que la vida es mirarse no unos párpados con plomo Y que el amor es un hijo loco que hoy regresó Como decirte que mi boca sin tu boca es solo Una paloma muerta, un condenado al paredón Que la vida es mirarse no unos párpados con plomo Y que el amor es un hijo loco que hoy regresó Porque el amor es un hijo loco que hoy regresó Y que el amor es un hijo loco que hoy regresó Y que el amor es un hijo loco que hoy regresó